Este jueves 29 de agosto, ambos centros educativos de Pérez de León realizarán un acto de ISA de la Bandera Azul Ecológica. En el caso de la Escuela de la Junta de Pacuar, el acto será a partir de la 1 de la tarde en el Salón de la Institución, la actividad es organizada por el Comité de Bandera Azul y el personal. Mientras tanto, en el Colegio Científico, a partir de las 9 de la mañana en el Auditorio de la Universidad Nacional, sede de Región Brunca. Durante la celebración habrá participaciones de funcionarios y presentaciones artísticas. ¡Gracias!